Hola a todos, aquí me encuentro en la ciudad de Durango, en lo que es la intersección entre los bulevares El Erico Colegio Militar, el Boulevard Francisco Villa, el Boulevard de la Juventud y el Felipe Pescador, aquí en esta intersección donde está la carretera para México hacia Torreón, hacia Mezquital y Rumbo a Parral justo frente al monumento, a Francisco Villa, mucha gente ha preguntado en los videos que saco, donde quedó el Pancho Villa que estaba en medio, en el cruce precisamente en el cruce que estamos haciendo, ahí en medio estaba en los noventas todavía estaba ahí en medio una glorieta de forma redonda donde estaba el general Francisco Villa que actualmente se encuentra aquí, el monumento a Francisco Villa en esta placita que se hizo en aquel entonces cuando se movió se hizo el eje vial de flujo continuo así se le llamó a un, una modificación que se hizo a la vialidad aquí en Durango, en esta parte eje vial de flujo continuo, en los noventas y se movió para acá al general, a don Francisco Villa, bueno al monumento a Francisco Villa y aquí está, miren aquí está lo que les digo, miren esta obra fue entregada a la ciudad de Durango como una respuesta a sus demandas siendo gobernador del estado a Francisco General Mier y ahí está, miren, marzo del 2000 por eso le digo que en los noventas cuando yo estaba en la escuela normal se hizo todo este movimiento y se entregó en el 2000 la obra y acá están los generales que militaron en la división del norte bajo las órdenes del general y aquí está uno, miren, un pariente en esta, en esta lista ahí está Calisto Contreras, Tomás Urbina Orestes Pereira y bueno, unos cuantos más pero también tenemos un pariente ahí, ¿verdad? un pariente de la raza acá está, miren, el general Pablo Gamis ahí está en la segunda lista y bueno, pues aquí está este bonito monumento esta bonita placita que está hecha de pura cantera todo esto hace tiempo se robaron las, se robaron las letras pero ahí está el general, mírenlo ahí está el general ¿verdad? pues bueno se dice que cuando en un, en un, en un, este monumento el personaje está en un caballo que va levantando las patas delanteras es porque murió en batalla si va caminando y levanta una pata es porque murió por las heridas de las batallas y si va caminando sin levantar ninguna pata es porque murió pues de causas naturales según lo que se dice, ¿verdad? pues ahí está el general Francisco Villa originalmente su nombre es Doroteo Arango nacido en 1878 en la coyotada San Juan del Río y asesinado en una emboscada en Parral, Chihuahua en 1923 precisamente se acaba de celebrar el año pasado el centenario de la muerte del general Francisco Villa para muchos un saltador de caminos un asaltante un maleante para otros un héroe pero lo que sí fue cierto que era muy valiente y que fue general de la división del norte un hombre muy temido incluso por el ejército estadounidense porque invadió Estados Unidos por allá el lado de Columbus porque era un guerrillero porque era valiente el señor y bueno pues murió a traición vamos a llamarlo así a traición porque fue una emboscada en la que lo mataron se le enfrentaron y los acabaron ¿verdad? ahí está en su caballazo el señor general Francisco Villa este monumento fue realizado por el maestro Montoya de la Cruz famosísimo maestro Montoya de la Cruz y aquí originario de Durango que tiene muchos monumentos muchos monumentos de Durango están hechos por él y por su familia los Montoya grandes maestros pintores escultores trabajadores de del hierro del bronce en las esculturas y bueno ahí está para los que han preguntado justo de aquel lado está la camionera atrás de esos de esos árboles está la camionera enfrente allá que también se llama central de autobuses Francisco Villa y ese boulevard que va para allá de aquí para allá se llama boulevard Francisco Villa el que va para México el boulevard de la juventud y aquí hacia la NASA Heróico Colegio Militar y de aquí de la camionera rumbo a la estación es el Felipe Pescador ¿verdad? bueno ahí está está mi raza el generalazo saludos para todos bendiciones aquí quedó el general o aquí está su monumento sale pues para todos los que han preguntado reportó Efraín Camil de Chuga en la Andariego saludos traigo un poco de sueño bonito y me voy a dormir ya nos vemos que estén bien bueno bendiciones para todos desde esta placita donde está el general me despido de todos ustedes desde la ciudad de Durango vámonos pues vámonos adiós adiós Gracias.